Muy buenas amigos de Hipevisión, instaladores que nos siguen y también clientes que nos siguen allá en León que nos acaba de llamar. Bueno, mira, le quiero explicar con calma el tema de las cámaras para protección perimetral. En este sitio nos están, nos sugirieron hacer la vigilancia y el cuidado de esta zona de que hay máquinas y demás. Y esta cámara que sugerimos tiene un sistema de autotracking. Si ves, cuando yo camino me sigue. Lo que hace la cámara con el sistema del autotracking, para mi punto de vista hace, o la parte más importante que es la disuasión. Si yo camino por aquí y le programo a la cámara, que si es de noche la cámara lance un destello de audio o de luz, o además me haga una notificación, o simplemente ella se mueve. Vamos a ver si lo logran apreciar. se mueve y me va a mí, pues es una interacción que a nivel, vamos a llamarle por ejemplo, si yo soy el intruso, el que me meto y yo veo una cámara que ya se está girando hacia mí y me empieza a hacer todo ese tipo de alarmas, van a ocurrir dos cosas. Principalmente yo no sabré quién me está viendo, si tú eres el dueño y ya la estás haciendo girar, porque no suele ser muy habitual que la cámara vaya a ti solo por verte, pero ya de entrada que hay un aparato que por sí solo te vaya a ti, pues la disuasión efectiva es muy alta. Entonces, el tipo de cámaras que hacen esto lo tienes aquí en el catálogo, en otros videos estoy explicando de este tema, pero lo hace muy práctico porque va al objetivo a revisarle la cara, los datos en el caso de la matrícula del vehículo, puede hacer directamente un acercamiento y ver las matrículas que son al final los detalles que nos van a servir para saber quién anda por casa, o para protegerte. Funcionan con una gama fácil de instalación, lo puedes cablear por Wi-Fi o lo puedes cablear por PoeSplitter. Tienen por seguridad también interna un registro de grabación interna y son totalmente plug and play. En este sitio donde hemos colocado tres, ahora le estaremos dando, estamos ya a punto de finiquitar el cableado y esta es una de las sugerencias. Las versiones y lo demás lo estás viendo aquí ahora en pantalla. La que más me gusta, por ejemplo, es esta de doble angular con las ópticas porque en un solo punto consigues que estás haciendo la vigilancia de dos lugares sin tener que invertir tanto en datos, en cableado, ni en, al final, toda la conversión puedes estar viendo lo que quieres y es dinámica la cámara, ¿vale? Si piensas que esto que estamos explicando te puede servir, estamos acá dándole soporte a K-Fibra, la empresa de telecomunicaciones para Fibra, que además están dando los soportes y dan el servicio post-venta de los servicios de C-Tone. Mi nombre es Alejandro, chao, próxima. ¡Gracias!